Jajaja Edo Armenia Neuro Estamos activando la emisora con los controles Tenemos los detectores pa' que nadie controle Tus películas son totas, tú solo cuentas troll Así que fuera de aquí, que aquí nadie te da bola Estamos preparando las extensiones Quiero a todos en sus posiciones Que se activen, que cumplan las misiones Si no nos van a cobrar comisiones Póngase firme que llegó la vendetta No somos italianos pero merta Si no nos tumban llegaremos a la meta Esto es pa' todo el mundo que nos respeta Que tú nos metes cabra Eres un perro que ladra Tú nos metes cabra Eres un perro que ladra Que tú nos metes cabra Eres un perro que ladra Tú nos metes cabra Eres un perro que ladra Que tú nos metes cabra Eres un perro que ladra, tú no metes cabra Eres un perro que ladra, que tú no metes cabra Eres un perro que ladra, tú no metes cabra Eres un perro que ladra Esta noche toca lo que toca Voy a taparle a un par de perros la boca Van a tener que tomar pastilla o coca Pa' enfrentar un cabeza loca A ti te gusta el maleanteo, pero no el sangre enteo Ya es demasiado tarde porque te vas a moldeo Por la calle ten cuidado cuando veas a un par de feo Banco pasa montaña, no es pa' grabar un video Todos delante de otros fantamean A la hora de la verdad se mejan Cuando se cagan no quieren que los vean Cuenta sus mentiras pa' que les crean Charlatán Llegamos de noche y salimos de día Estoy bregando pa' llenar alcancía No te pases que te doy una barrilla Ya no son los tiempos que corrían Que tú no metes cabra Eres un perro que ladra Tú no metes cabra Eres un perro que ladra Que tú no metes cabra Eres un perro que ladra Tú no metes cabra Eres un perro que ladra Que tú no metes cabra Eres un perro que ladra De viaje nos vamos Sin subir fotitos a escondidas la gozamos Que tú no metes cabra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!